Música 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el venido Y para qué llorar, para qué Si no me quedas, se olvida Y para qué, sufrí, para qué Si vuelve una vela, se olvida La, 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 la Voy a escuchar el silencio La, 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 la Voy a vivir, la, 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 la Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio La, 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 la Siempre hay las cosas, que la vida es una sola Una feliz, una vaina Y me sigue, siempre para que no me descanse Mi gente, la vida es una sola Una feliz, una feliz, una feliz, una sola Una preferencia, a feliz, una sola ¡Suscríbete al canal!